Bueno señores, continuamos con Robbins y su banda La Maricutana, aquí en La Alegría. Que salí a pescar en una noche oscura, se me fue la lisa, después de segura, se me fue la lisa, después de segura. Ay田, la Maricumbana, ay田, la Maricumbana. бегá a Prettypescar una noche clara, yo salí a pescar una noche clara, se me fue la lisa, después de agarrada, se me fue la lisa, después de agarrada. Ay, tana, la maricotana Ay, tana, la maricotana ¿Qué quieres, Robensato? Ay, tana, la maricotana Ay, tana, la maricotana La maricotana, no la bailo yo La bailo una vieja y se desrengó La bailo una vieja y se desrengó Ay, tana, la maricotana Ay, tana, la maricotana Yo salí a pescar en la noche oscura Yo salí a pescar en la noche oscura Se me fue la lisa, después de ser cura Se me fue la lisa, después de ser cura Ay, tana, la maricotana Ay, tana, la maricotana Yo salí a pescar Ay, tana, la maricotana Ay, tana, la maricotana La maricotana, no la bailo yo La maricotana, no la bailo yo A bailar una vieja y se derrencó A bailar una vieja y se derrencó Ay, tana, la palicotana Ay, tana, la palicotana Yo salí a pescar, desde la noche clara Yo salí a pescar, desde la noche clara Se me fue la risa, después de agarrada Se me fue la risa, después de agarrada Ay, tana, la palicotana Yo salí a pescar una noche oscura Yo salí a pescar una noche oscura Se me fue la lisa, después de secura Se me fue la lisa, después de secura Ay, taná, la paris cortada Ay, taná, la paris cortada Ay, papá, pula